Música Continuamos esta noche en el análisis de los 100 primeros días de gobierno de Mario Abuelo Benítez y tenemos un analista de lujo también aquí en la casa, estamos hablando de Ignacio Martínez, periodista, que podemos decir exdirector de medios, es servidor público con amplia trayectoria en el ámbito del análisis político. Buenas noches Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal se va? Buenas noches, un gusto estar en tu programa. Gracias por aceptar la invitación Ignacio y obviamente lo primero que te quiero preguntar es, no es una pregunta tan abierta como le ves a Mario Abuelo, sino en líneas generales, ¿qué victoria tuvo el gobierno en estos 100 primeros días para afianzarse en esta etapa? Que bueno, vos sabés como decíamos al principio del programa, es como el cimiento de los próximos cuatro años y medio. Mira, Seba, yo creo que el presidente de la república acaba de dilapilar 100 días de gobierno. El tiempo es importante en toda actividad humana y más todavía en política. Creo que hubiera aprovechado mejor estos 100 días para consolidar una imagen que genere mayor expectativa y mayor esperanza en la república del Paraguay. Creo que en este tiempo, a nivel partidario, a nivel política, como quieras decirlo, concentró mucho tiempo en un internismo, dedicando todo tipo de atención al proyecto CARTES, que por ahí puede ser un proyecto más bien interno que un tema de interés nacional. Hay que ver cuál va a ser el tiempo que le va a dedicar para jerarquizar la función pública. Me parece, Sebastián, un tema fundamental para el mejor desarrollo y la calidad de vida en la república del Paraguay. Estábamos viendo, Ignacio, el gobierno, aquí estaba viendo la estadística, El gobierno, en los cinco primeros meses, Fernando Lugo viajó 17 veces. En los 100 primeros días, Horacio CARTES viajó 8 veces. En los 100 primeros días, Mario Dado viajó 4 veces. Pero, ¿por qué la gente lo reprocha tanto por los viajes que hizo? Mira, yo creo que es importante que el presidente de la república se contacte con el mundo, ¿verdad? Ahí hay posibilidad de generar inversiones, de dar una imagen país, de desarrollar un rostro diferente a lo que la comunidad internacional por ahí percibe del Paraguay. Pero hay que sacar ventaja de eso. Me parece, así como lo decís numéricamente, es poca la cantidad de veces que viajó todavía el presidente de la república comparado con lo que hizo Fernando Lugo, por citar al presidente que más viajó. Solo que me parece que no está trabajando bien en un tema crucial, el tema de la comunicación y el tema de la imagen. Por ahí a lo mejor hay buenas intenciones, por ahí a lo mejor puede haber algún beneficio para el país. Pero me parece que está descuidando algo elemental, algo fundamental. El tema de la comunicación y de generar contenidos para que la república del Paraguay pueda de alguna forma entender, comprender que esos viajes pueden ayudar a este país sudamericano. Y esa es una especialidad tuya, Ignacio. ¿Y quién le tiene que generar contenido al presidente? Creo que hay un esfuerzo por desarrollar un rostro de Estado. Me parece que están trabajando para posibilitar un dibujo de un gobierno, pero me parece que están descuidando la imagen del rostro presidencial, algo que de alguna forma también ocurrió con el presidente anterior, Horacio Cartes. Y en este caso la situación, Sebastián, me parece que está mucho más complicada, porque el anterior presidente de alguna forma tenía el colchón de los medios que él tenía a su favor. Correcto, sí. Tenía también un caudal financiero importante por alguna forma generar algún tipo de seducción. Y el actual presidente no tiene esa chequera ni no tiene esos medios leales o aliados. Entonces habría que trabajar por la imagen presidencial, habría que trabajar por el contenido del presidente de la república. Hay que ver quiénes son los que están ahí cerca, me parece que son profesionales de primera, pero hay que buscar un mejor contenido para el presidente. Y cuando hablamos de contenido, Sebastián, estamos hablando de temas que en verdad beneficien a la ciudadanía. Sí, en realidad, bueno, ese quién era más bien qué institución debería ser, ¿verdad? Porque yo lo que no veo... A ver, lo que puedo ver, voy a ponerme como una persona que lee los diarios. Una persona que lee los diarios ve el viaje a Taiwán. Lo más importante del viaje a Taiwán, el escándalo con el exdirector de Migraciones. Uno lee el resultado del viaje a Italia. Hasta con el Papa, una figura no menor para nuestro pueblo. El resultado es, bueno, una discusión sobre la presencia de la esposa de un senador de la nación. O sea, a eso te referías cuando encaja, eso es lo que vos decís, oportunidades perdidas. Esos dos ejemplos, Sebastián, de alguna forma demuestran. Por un lado, él trabaja por una imagen. La imagen ahí fue la visita al sumo pontífice. Pero fíjate cómo salió en el tema contenido. La gente terminó discutiendo la comitiva presidencial. Y en el caso de Italia, no se habló mayormente de los vínculos que generó el presidente o la posibilidad de traer inversión al Paraguay, sino lo que hizo de alguna forma la gente que integró su comitiva. Evidentemente no hay pulcritud, evidentemente no se está coordinando bien el tipo de visita, de contenido, porque una cosa es la publicidad, una cosa es la imagen y otra cosa es lo que el presidente puede dejar como mensaje concreto. En el tema del Papa, bien lo señalaste, el debate terminó siendo la comitiva y en el caso del viaje a Italia, Juella intentó la acusación que se generó sobre el director de migraciones. Esta siguiente pregunta te quiero hacer no es una pregunta abierta, es una pregunta inducida. En realidad, una opinión que tengo y quiero compartirla contigo y quiero que vos me digas, porque quiero apelar a tu experiencia. ¿Te tocó estar al mando de medios, estar al mando de reacciones durante el periodo muy difícil que fue el loyedismo? En ese momento de, podemos decir, de mayor polarización de la democracia. Es así. ¿Te parece que esta interna del Partido Colorado, que se siente, por lo menos en el Parlamento, uno siente que en realidad no es que están separados, sino que cada uno está tirando hacia el otro lado, exactamente en dirección opuesta, puede llegar a plantearse, no en términos de violencia, no quiero recordar lo mismo en términos de lo que terminó siendo un proyecto violento, sino un proyecto de división del Partido Colorado. ¿Se puede llegar a hablar de que el Partido Colorado puede volver a estar dividido como lo estuvo a principios de este siglo y finales del anterior? Y es posible, Fíjate que inicialmente esa polarización que hubo con Argañas o Asmosis, que también fue muy fuerte, ahí el Partido Colorado logró, de alguna forma, controlar su colchón electoral. Y en el caso de Oviedo Silla, hubo una dispersión, incluso un caudal importante, generó un nuevo partido. Hay que ver esta crisis que está pasando, Añetete y Honor Colorado, que muy bien puede terminar en una división, de acuerdo a lo que estamos leyendo, porque yo soy una figura que está muy lejos de la discusión que están teniendo los protagonistas. Pero aparentemente, por la forma en que, de alguna forma, contesta el presidente, la forma en que devuelve la gente de Honor Colorado, todo hace presumir que eso pueda darse. Mucho va a tener que ver la actitud del expresidente Horacio Cártez. Creo que es la figura que hay que ver si tiene la suficiente adhesión, como en su momento tuvo el general Oviedo, para generar esa división dentro de la ANR. Pero también hay que decir, Seba, que en este espacio de democracia, los colorados ya casi nos tienen acostumbrados a generar un oficialismo dentro del gobierno y generar también una oposición, que probablemente también sea por la ausencia verdadera de la oposición. Estoy hablando de aquellos que no son del Partido Colorado. Y eso te iba a preguntar, ¿qué hay fuera del Partido Colorado? ¿Qué es lo que ves fuera del Partido Colorado? ¿Hay una oposición? ¿Hay más oposición que en el gobierno de Cártez? ¿O en realidad la oposición más fuerte sigue estando dentro de su partido? No, yo creo que la oposición hoy está de alguna forma con cierta simpatía con el actual presidente. Hablo de algunas figuras importantes, que uno lee sus tweets, sigue sus redes sociales y evidentemente está de alguna forma conforme con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Aparentemente la mayor oposición está en honor Colorado, ¿verdad? Hay que ver si eso es real o porque sus operadores políticos no están ganando espacio en la función pública o porque le están quitando, porque evidentemente el nuevo mandatario tiene que armar también su equipo. Por ahí el Frente Guazú está con un silencio llamativo. Hay que ver si esto se va a mantener. Creo que este tema del campo se puede generar alguna reacción del Frente Guazú alentando a su gente de alguna forma a tomar posición de algunas propiedades privadas. Después los partidos urbanos como Patria Querida, Hagamos, por ahí tienen más una oposición parlamentaria, ¿verdad? PDP creo que está muy pegado por citar a su primera figura hoy a Mario Abdo Benítez. Algunos de sus referentes hoy son importantes colaboradores del gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Te parece que en tu visión y en tu análisis de los años que hemos tenido, años malos y años mejores, ¿qué es mejor, tener una oposición o carecer de ella? No, yo creo que hay que tener una oposición. Una oposición seria, una oposición responsable. Fíjate que por ahí también el debate y la creación de una oposición o de una imagen opositora pasa también por lo que puedan describir los medios de comunicación. Hoy parecería que todos están concentrados en el debate electoral nomás y en las internas partidarias o en las disputas entre partidoras. Pero ¿cuál es la agenda de la gente? El costo de vida, que hay que ver cómo está, el tema de la inflación, me parece que no se le da el destaque necesario. Ya hubo subida del precio del combustible, del pasaje, no tuvo mucha dimensión. Hay que ver si la inflación va o no a generar alguna reacción de la ciudadanía. Digo nomás que a veces la ciudadanía, por más que hoy en día hay un crecimiento de las redes sociales y la gente se informa, no por los medios tradicionales, me parece que hay poco debate de los líderes de opinión con relación a temas que en verdad le interesan a la gente. Bueno, puedo suscribir eso ahí abajo, pongo mi firma. En realidad creo que nos pasamos discutiendo sobre, y me pongo primera persona, muchas gracias, nos pasamos discutiendo solamente sobre el ruido y no sobre las nueces. Así es, yo también me noto porque estamos dentro de la ley, pero dentro de las generales del debate, pero me parece menos más que habría que darle un poquito más de atención a lo que quiere la gente. Estamos ya a 29 años de democracia, hoy estamos evaluando 100 días de gobierno del presidente actual, pero me parece que la calidad de vida no está caminando acorde a los años de libertad que tenemos en Paraguay. Si hay una foto que podrías decir, esto es lo que marca los primeros 100 días, ¿es demasiado acotado nomás una foto? O quizá un momento o alguna postal, ya sea de lo que se dejó de hacer o lo que se hizo, ¿con cuál te quedarías, Ignacio? Mira, yo creo que falta información, Sebastián, ¿verdad? Un gobierno que no tiene información tiene pocas posibilidades de trabajar bien, ¿verdad? Me parece que tiene que tener mejor información sobre la cantidad de tierras con catastro, la cantidad de tierras que se da sin títulos, la cantidad de labriegos que en verdad necesitan tener una asistencia técnica, crediticia, la cantidad de funcionarios públicos que en verdad tenemos, que me parece no hay datos concretos, la distribución en utilidad del dinero público que se pueda dar, y una visión más general que me parece que el presidente no tiene o al menos por lo que está hablando y por lo que se escucha no tiene, ¿verdad? Hasta ahora su debate cada vez que habla son temas que no sé si realmente le interesa a la gente, ¿verdad? Mayormente son reacciones que le da la prensa en un día a día que no proyecta una visión de desarrollo, de crecimiento y de más progreso para el Paraguay. Sin información me parece, Sebastián, que es difícil construir algo diferente en Paraguay. Porque están ahí también en la trinchera, en la avanzada de lo que recibís de la gente, el feedback, como dicen, ¿verdad? El retorno que te da la gente. ¿Qué te parece, cuál te parecería que es el golpe de timón que debería tomar a partir de ahora el presidente Abdo para no desaprovechar una semana más de gobierno? Creo que tiene que generar quizás la función pública, tiene que en verdad trabajar por un presupuesto mejor distribuido, porque hasta ahora creo en todo este tiempo hablamos de un presupuesto diferente, pero se terminó repitiendo. Me parece que tiene que cobrar a la gente que no paga impuesto, regularizar a aquella gente que está en la marginalidad y por sobre todo proyectar una imagen que el poder no se comparte. Él es el presidente de la República, él tiene la lapicera y bueno, tiene que tomar decisiones. Y esa decisión, Sebastián, es posible que le moleste a la mitad, pero es posible que también genere aplausos de la otra mitad de la población paraguaya. Ignacio, qué rápido pasó el tiempo. Te agradezco muchísimo y me quedo con esta última frase porque creo que resume en gran medida lo que a mí me parece mucha gente quiere. Quiere un presidente de tome decisiones. Así es, tiene que tomar decisiones. Muchísimas gracias, Ignacio Martínez. Estuvimos hablando con él. Vamos a dar la pausa y volvemos para el siguiente bloque que es el tema de la parte económica. Vamos a ver qué nos viene o qué nos depara con el tema de la parte económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!